Siendo la alimentación y la nutrición del ganado uno de los aspectos más importantes a considerar, nos trasladamos a la finca Barcelona, en donde la empresa La Costa, conformada también por un grupo de profesionales del ámbito agrícola, la cual se ha destacado por la innovación en los procesos que realizan. Se han especializado en la siembra de elotín, el cual exportan en un 100%, utilizando toda la materia verde de la plantación para elaborar alimento ensilado que ponen a disposición de los ganaderos debidamente envasado, utilizando para esto maquinaria especializada. Somos una empresa relativamente joven, en la cual nos estamos consolidando en el sector de agroexportaciones en frutas y verduras. Tenemos exportaciones de productos hacia Estados Unidos, con sentido de poder tener un producto de alta calidad. En la costa sur trabajamos el elotín o baby corn, con exportación, plátano y también silobolsa, que eso es para consumo interno acá en Guatemala. En la parte atlántica trabajamos la exportación de rambután y en la en la sierra de las minas trabajamos producción de aprovechamientos forestales, básicamente. Para el desarrollo del cultivo, nosotros utilizamos la variedad denominada PAC 271, la cual es de origen tailandés. Aquí iniciamos el cultivo, el cual consiste en la incorporación de rastrojos, cultivamos con dos pasadas de rastra, o tres cuando es necesario, para poder dar las condiciones óptimas para las semillas que se establezcan. Luego de la preparación de suelo, realizamos el tirado de manguera, que nosotros le llamamos, o sea que es la colocación de la manguera de goteo, en la cual proveemos el agua y además fertilizamos y que también nos marca el surco para el establecimiento del cultivo. Entonces, como ustedes pueden observar, sembramos con un intervalo de ocho días. Nosotros usamos un distanciamiento entre surcos de 1 a 20 para las calles y entre plantas, buscamos un distanciamiento de 15 centímetros entre cada planta, ya que a través de la experiencia hemos determinado para poder lograr el mayor potencial genético de la planta, que son los mejores distanciamientos que se nos han adecuado. Las distintas etapas que tenemos en desarrollo es porque desarrollamos el ciclo con un intervalo de cada ocho días para poder llenar nuestros requerimientos semanales de mercado que tenemos, el cual nuestro objetivo es producir alrededor de 180 mil a 200 mil unidades por semana. Entonces, por lo mismo es de que ves las distintas etapas de desarrollo que contamos. Igual, o sea, con tal de poder cumplir con nuestros requerimientos de mercado, ves el manejo de densidades que hacemos en el cultivo, pues como se explicaba anteriormente, los distanciamientos, el tema de nutrición, que todo se hace vía el sistema de riego, ¿verdad? De igual manera, nuestro manejo aeronómico está completamente basado en el tema de buenas prácticas agrícolas. Realizamos un muestreo para identificar las plagas presentes y es lo que nos permite poder determinar nuestra estrategia de control. Todo el proceso de manejo fitosanitario del cultivo, básicamente lo desarrollamos con base a los muestreos o monitoreos que se realizan tanto de plagas como de enfermedades, lo cual depende de los resultados que arrojen en campo del personal que se tiene capacitado para el desarrollo de dichas labores, determina el poder tomar la decisión para desarrollar el mejor control que se necesite y en el momento óptimo. Las plagas que usualmente nos causan daño económico al cultivo, principalmente tenemos el gusano cobollero, el cual nos inicia a presentar daños entre los 12 días de germinado y luego a los 25 días de germinado, que es cuando tenemos el mayor desarrollo vegetativo, que es hacia donde enfocamos nuestro control. La última etapa del cultivo de baby corn, previo a iniciar las labores de ensilaje, es la cosecha en sí del elotito para su proceso en fresco. Luego del proceso de recolección en campo, se trae a los centros de acopio en los cuales se busca seguir manteniendo el aislamiento para evitar la contaminación de distintas formas, se inicia lo que es el empaque en cajas de 250 unidades, las cuales se colocan en tarimas para luego trasladarlas a la planta de proceso. Hemos tratado de hacer de este un proyecto integral en el cual podamos hacer un aprovechamiento de la mayor cantidad de recursos que la finca genera. El proyecto base es de baby corn para exportación en fresco y por otro lado hacemos un aprovechamiento del forraje con la tecnología de silobolsas para la alimentación de ganado. Cosechamos el elotín y queda el forraje ya disponible para su ensilaje. Ahí fue donde empezamos a meter tecnología con maquinaria adecuada para eso y empezamos a ensilar en bolsas de 100 libras. Lo dejamos tres semanas para que las bacterias anaeróbicas hagan su trabajo y posteriormente la venta para el consumo de la ganadería. El mercado objetivo que consume este producto es las ganaderías semi estabuladas y cierta parte de engorde para el ganado vacuno. Las mayores ventajas que el productor va a recibir en este producto es que ellos no van a tener la necesidad de producir su alimento, sino que nosotros se lo producimos y ellos solo se dedican al manejo de su vato ganadero. Es bastante la ayuda que hemos tenido con el producto de silobolsas ya que hemos estado aprovechando lo máximo por la facilidad de manejo que tiene la bolsa y adecuadamente el producto y poder tener una extensión variada del porcentaje que se le da al animal diario de comida. Tenemos un control bien estricto en la cual sabemos que es lo que come el ganado diario y pues estamos muy contentos con el producto porque nos ha hecho facilitar mucho las cosas de la finca. Y por los controles de calor que tiene la bolsa y toda la cuestión no tenemos ninguna pérdida, al contrario tenemos muy buena ganancia de peso en el ganado de engorde y en el ganado lechero. Nuestro proceso de ensilado en sí inicia desde el picado en verde, luego de la recolección en campo lo traemos al área de empaque, luego lo empezamos a poner en las ensiladoras, luego pesar, amarramos y lo ponemos en el área de fermentación que nosotros le llamamos. Dentro de las ventajas que presentamos nosotros al ganadero es que él desde el momento de la compra él adquiere una cantidad exacta de alimento, lo cual repercute en que él también pueda tener un inventario real de cuánto alimento y para cuánto tiempo cuenta con ese alimento y que no se den problemas de variación en la dieta de su lote de ganado. Nosotros garantizamos hasta un año de calidad en nuestro producto sin que la bolsa cuente con ningún agujero, por lo cual es importante el manejo en campo en el momento del traslado para evitar esos problemas. Somos una finca certificada en buenas prácticas agrícolas y lo que tratamos es de producir bajo la modalidad de usar lo menos posible productos agroquímicos, por lo cual únicamente tenemos establecido dos aplicaciones de insecticidas, uno de origen químico y el otro de origen biológico. Sin embargo, para poder hacer estas aplicaciones de insecticida, nosotros previamente realizamos muestreos de plagas, lo cual nos permite evitar hacer aplicaciones indebidas o indiscriminadas durante el desarrollo del cultivo. El éxito de nuestro proyecto tiene como base que la corporación se encuentra conformada por seis profesionales, los cuales iniciamos nuestra formación en la Escuela Nacional Central de Agricultura. Contamos con profesionales graduados en universidades de Centroamérica y también nacionales. Nuestra fortaleza más grande es el apoyo que contamos con nuestra gente de la zona, la cual es muy laboriosa y que nos apoya a diario con el desarrollo del proyecto. Estamos buscando constantemente la innovación y el mejoramiento de nuestros procesos. Dentro de la mejora de nuestros procesos es una mejora continua que se hace permanentemente. Dentro de las innovaciones estamos buscando poder hacer un silo que le vamos a llamar un silo fortificado. ¿Qué significa esto? Estamos haciendo ensayos de poderlo fortificar ya sea con otro producto vegetal, tal como la moringa, por ejemplo, que es un producto que tiene alto contenido de proteína, con sales minerales, uria, para poder tener el nitrógeno no proteico, que es una fuente de proteína para los animales, y poder tener y poder salir al mercado con un producto ya fortificado, diferenciado de nuestro producto básico. Nuestro silo, que es la materia prima básica, anda en un 7,7,5 de proteína cruda. Esperamos poderlo elevar por arriba del 10% de proteína cruda, lo cual es un impacto significativo para la dieta de balanceada de los animales y para la economía del productor pecuario también.